Hola, hola amigos, zaroleros, mirad, os voy a hablar hoy de la salsa Perrins o salsa Worcester. Bueno, primero os voy a decir un poquito cuál es la leyenda, lo que se dice, se rumorea, de dónde viene, no sé si será verdad, pero bueno, es un poco bucólico y bonito. Esto resulta que la historia dice que un boticario, lo que ahora son farmacéuticos, antes eran boticarios, un boticario inglés, pues sabéis que hacían sus mezclas de hierbas y sus movidas y sus remedios caseros para vender, hizo una mezcla de hierbas y se la dejó en el sótano de la farmacia y se olvidó de ella y al año, año y pico, resulta que encontró el bote, lo destapó, le gustó como olía, la probó y le gustó y la comercializó. Y esto es lo que es la salsa Worcester, es una salsa fermentada y la verdad es que está muy rica. En las cocinas profesionales la usamos, pues mirad, sobre todo para stick tartar, es esencial, tiene que llevar, para la salsa rosa, sale muy rica, maonesa, ketchup para darle color rojo, un poquito de zumo de naranja que le da dulzorcito y le da un saborcito bueno, unas gotitas de coñac y unas gotitas de salsa terrys, os quedaría muy rica, os queda muy rica la salsa cocktail, salsa rosa, así. La podéis usar pues para un guisito que queréis darle un poquito de fuerza, le echáis unas gotitas, yo qué sé, probar con cosas en crudo, una carne a la plancha, unas gotitas de esto. Los ingleses la usan mucho, no cuesta nada tener un bote en casa, ir probándolo, mezclándolo con unas cosas, con otras y seguro que le encontráis el puntito y seguro que sabéis para qué utilizarla. Ya os digo, utilizar cosas nuevas, que mola, hay que arriesgarse en la cocina y hay que hacer cosas nuevas todo el día haciendo lo mismo, que pesaos sois haciendo lo mismo.